Combate Space presenta una noche con el doble del mejor boxeo. Primero, un resumen con lo mejor de Juan Baby Bull Díaz vs. Juan Manuel Dinamita Márquez. Y a su término, en vivo, André Kotelnik vs. Devon Alexander por el título ligero FIB-CMB. En vivo desde los Estados Unidos, este sábado a las 22 por Combate Space. Gracias por ver el video.